... ¡Niigo! ... ¡Niigo! ¡no! Mira, esta vieja, esta vieja, ¡Niigo Luba! Ven, 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 ven. Miren, esta vieja. Nadie la ve? ¿Quién es ca approximate? ¡No! ¡No! ¡Niigo! Se sujeto a... Se sujeto la llevó. ¡Nooooo! ¡Uuuh! ¡No! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡De huevo! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡Ay, maricón! ¿Y ahora todos caminamos así? ¡Vamos al metro! ¡Vamos al metro! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡No lo había ahí! ¡No lo había ahí! ¡Esto hueván! ¡Qué marido!